Empiezo por lo fácil. ¿Tú crees que algún día podríamos tal vez quizás llegar a ver a Begoña Gómez en prisión? A ver, Begoña Gómez es una ciudadana como tú y como yo ahora mismo. Claro. Es que no tiene ningún tipo de aforamiento ni de protección. ¿Qué protección, o sea, qué ventaja, más que protección, qué ventaja tiene vivir en Moncloa? Esa es la diferencia entre tú y yo. Si estuviéramos en un caso parecido, por tu integridad moral y la mía, nunca nos veríamos en un caso parecido. Pero vamos, claro que sí, la ventaja es estar en Moncloa porque su marido es el presidente de gobierno y, por tanto, él necesita imperiosamente seguir en Moncloa a través de Marlas que hay saliendo por delante. Si puede, cómo van las investigaciones de la UCO, ha nombrado un abogado que es Antonio Camacho, que es el exministro del Interior, que te puedes imaginar que tendrá la agenda llena de policías, guardias civiles, mandos, etcétera, etcétera, para intentar saber por adelantado, porque su gran cabre, aquel de los cinco días, es que no se enteró y el fiscal general no le dijo nada. ¿Por qué? Porque el juez Peinado actuó como podía hacerlo precisamente sin informar al fiscal, porque se lo olía, lógicamente. ¿Quién tiene la ventaja, Begoña, desde que el presidente de gobierno está precisamente en Moncloa para seguir controlando al fiscal general y que le vaya dando pistas de por dónde va la cosa? Es decir, quiere tener una posición de ventaja en su defensa, pero hoy por hoy, Begoña Gómez es una señora a la que mañana podría ir la UCO, si el juez lo considera oportuno, y decir, toc, toc, muy buenas, en Palacio de la Moncloa. De hecho, fíjate que el otro día, cuando le mandan la citación, le dicen que ordena al juez a la policía que se la entregue personalmente. Es decir, realmente significa que tuvieron que ir a Moncloa a decir, muy buenas, que tal, hola, que le traemos esto, como pasó en su momento. Entonces, pero fíjate que hasta qué punto hay una circunstancia que hoy es muy llamativa. La Fiscalía Europea, es verdad que Europa tiene sus cosas y sus tiempos y, bueno, pero la Fiscalía Europea suele ser, porque cuando hablas con gente que está muy metida en el Parlamento Europeo, la Fiscalía Europea es muy seria para la cuestión de los fondos. Aquí este cachondeo de rebajamos la malversación, quitamos la sedición y todas estas cosas, allí, ¿no? Y como hay fondos por medio, la Fiscalía Europea, que ya sabes que ha pedido, además, asumir todo el caso, ya deja claro que hay indicios que van más allá de lo que sabemos que está investigando la Audiencia Nacional y el propio juez peinado en el caso de Begoña Gómez. Porque habla de indicios de malversación, no solo de tráfico de influencias. En el caso del juez peinado con Begoña Gómez, corrupción en los negocios privados. Pero es que la Fiscalía Europea va más allá, dice malversación y prevaricación. Claro, la malversación, la prevaricación, como el tráfico de influencias, no lo cometería Begoña Gómez. Begoña Gómez puede haber contribuido. Lo cometen los funcionarios, los cargos que puedan cometerlo. Es evidente, ¿no? Entonces, claro, motivos tiene de sobra para estar preocupado o no preocupadísimo. Este señor tiene imperiosamente la necesidad. Y el espectáculo patético del otro día, dices tú, ¿está más tenso? Bueno, es lógico que esté más tenso. Necesita meter tensión, necesita sostener a su electorado para el próximo domingo, porque a partir de ahí construirá todo el relato de darle la presidencia en su momento a Pucemon, que tiene la clave de la decilatura, y mantenerse tres años. Y hacerle la ridícula carta esta del otro día vuelve a repetir una cosa, que es que al final del todo, y yo creo que nos lo deja muy claro, hay tres años de legislatura. Quiere decir que esto lo tiene pactadísimo con Pucemon, o si duda cree que Pucemon en un momento dado se le pueda ir la olla, pues le dará la presidencia, que lo va a hacer en cualquier caso de la Generalitat a Pucemon, y tres años por delante. Eso es el panorama que hay realmente, ¿no? Porque necesita estar dentro y controlar qué pasa con su mujer y con él mismo, ¿eh? Está meridianamente claro. Lo que pinta muy mal, Vicente, es todo lo que tiene que ver con el asunto de la complutense. Hemos dicho ya varios en los últimos días que opiniones fundamentadas en derecho, más que las nuestras, que no somos juristas, a pesar de que ni Óscar Puente tampoco es jurista, es abogado, pero no es jurista. Ser jurista es una categoría superior, es que me hacía gracia y era el personaje. Opiniones fundamentadas en derecho señalan la posibilidad de que tal vez, quizás, quién sabe, presuntamente poner a tu nombre un software en este caso, una aplicación que han donado tres grandes empresas, organizaciones privadas, a una universidad pública podría constituir una presunta, presunta apropiación indebida de manual, como la Catedral de Burgos. Y eso puede llegar a ser seis años de cárcel. Es que esta señora, pues en fin, se la puede poner la lupa por unas cuantas figuras jurídicas del Código Penal. Hombre, esto, en términos coloquiales, cualquiera que lo escuche, y si es así, y se demuestra que es así, en primer lugar, perdóname, es una chorizada. Hay que tener mucha cara. No, es que es así, hay que tener mucha cara. O sea, hay que tener, para que la gente lo entienda, por si... O sea, Begoña Gómez monta esta historia y entonces llama a tres grandes empresas, que son Telefónica, Google e Indra. Indra participaba, además, por el Estado. Telefónica, en vías de ser Indra participada por el Estado, porque ya sabemos que Sánchez quiere meter un segundo consejero, que sería Carmen Artigas, aparte de meter a Carlos Ocaña, que fue el que le hizo la tesis doctoral. Es que aquí está todo relacionado, que son tus amigos. Pero entonces acude a Google, a Telefónica y a Indra, le reciben sus máximos mandatarios, que a mí y a ti no te recibirían, le reciben porque es la esposa del presidente del gobierno, entonces le dice, oiga, ustedes me pueden hacer gratis una aplicación, pero gratis. Y entonces cogen y dicen, pues sí, se la hacemos, pero se la hacen porque es la esposa del presidente del gobierno. Pero es que luego ella se apropia de la aplicación, la pone a su nombre y la explota. Claro, es que existen las patentes. Claro, el rector de la Complutense, el rector de la Complutense ha estado calladito. Recuerdo que tú recordarás aquí y hace semanas casi, meses ya, que yo me acuerdo en Telemadrid, miraba a cámara y decía, perdón, señor de la Complutense, usted tiene algo que decir. ¿Hay alguien ahí? Claro, ¿cómo es posible que esta señora tuviera un máster sin ser ni siquiera licenciada? Que decía, pero hombre, ¿cómo que no es licenciada? Y dice, nosotros en OkDiario hemos entrevistado al director de la escuela, de la academia, y él dijo, oiga, esto no es un título oficial, y además ya lo advertimos, y esta señora no es licenciada de nada. Y le dan una cátedra, empieza todo ese manoseo. Bueno, y el señor rector, calladísimo, hasta que ya no ha podido dejar de callar. Entonces, ahora ha salido diciendo, efectivamente, que va a pedir un registro de las patentes de Begoña Gómez, ha pedido el rector de la Complutense que se sepa qué patentes tiene Begoña Gómez. Hombre, es que esto es de una cara monumental. Es así, es que cualquiera, esto nos pasa a nosotros y diríamos, oye, Eurico, qué morro tienes, macho, Vicente, qué morro tienes, ¿no? Pero es que no es así, es que no es otra, pero indica un poco la naturaleza de los personajes. Quiero decir, tú cómo puedes meterte en primer lugar, como siendo la mujer del presidente del gobierno, en ese fregado, a captar fondos. Pero es que además la chorizada de que te ir a pedir que te hagan gratis eso, y luego lo registras a tu nombre y lo explotas por tu cuenta, cuando tendría que ser propiedad de la Complutense. Hombre, es que esto es de un nivel, por eso, ahora hay que entender, yo creo que, no me enrollo más, pero hay que entender un poco la mentalidad de la parejita, que si te acuerdas en 2018-19 se creían los Kennedy, ¿te acuerdas? Que iban como los Kennedy y tal y cual, pero que llegan a Moncloa y lo primero que hacen es empezar a usar el Falcon, el Superfuma, para ir a la boda del cuñao, para cualquier cosa. Para ir a un concierto en Castellón, sí. Para ir a un concierto de Castellón, aquí en el Cib, etcétera, etcétera. Claro, no podrían ir porque sería imposible. Entonces, esta es la parejita, que actúa como parejita y llega, yo creo que en el camino del barranco, llegan en otro día al espectáculo este que le producía vergüenza ajena de verlos a los dos actuando como parejita, porque son los Kitchener, nuestros Kitchener españoles más que los Kennedy, en el acto de Benalmádena, que qué triste, pero es la expresión un poco, claro, él lo hizo en Benalmádena porque es el PSOE Andaluz, es lo que ha sido el PSOE todos estos años, un sitio de 40 años. ¿Qué te imaginas a Sánchez llamando a Paji y diciéndole, oye, monta me en Toledo, un miti que voy a llevar a lo largo. Bueno, perdona, y ayer en el hospital de Llobregat, y el tío con una, no sé si era una carpa o era una transparencia, con la cara de Begoña, casi como si fuera ya, discúlpenme ustedes, la ausente, la ausente, y la alcaldesa del hospitalet, Pedro Begoña, estamos con vosotros. Claro, es lo que dice Vicente, esto es Andalucía o Cataluña. No veo yo aparte votándole este circo en Toledo. Y sobre todo, fíjate que además lo que es, es muy, o sea, es la desvergüenza de, tienes a tu mujer, eres presidente del gobierno, tienes a tu mujer imputada, imputada por corrupción y tráfico de influencias, y la usas, es decir, el nivel de desvergüenza es enorme, porque no es que la uses, es que ella se presta, porque van en el pack los dos, a ser usada. Porque a lo mejor, imaginemos que entre ellos, pues yo que sé, pues hay diferencias, yo que sé, yo no sabía lo que tú hacías, tú me dejaste, yo que sé, no tengo ni idea, pero en esta situación coges y dices, hombre, que yo me voy a un mitin ahora, que, es decir, van en pack, lo que hacían, indica, están convencidísimos los dos que lo hacían y estaban los dos en el ajo, digo en el ajo simplemente, pues en el ajo de, hay que leerse, yo recomiendo las lecturas del diario oficial del país, un lío de 2018, cuando llegan a la Moncloa, hay dos artículos firmados por dos periodistas, digamos que son de la corte, sobre a qué se iba a dedicar la mujer del presidente, la Kennedy española, y sobre sus actividades, y qué va a hacer, y qué quiere hacer, y qué no quiere hacer. Muy interesante, porque explica muchas cosas de lo que han ocurrido después. Está meridianamente claro. No voy a abusar de ti más minutos, Vicente, pero sí, dos consideraciones, dos consideraciones finales, cuáles son, una, la llaman la mudita, la mudita la llaman ya, porque hay una legión de socialistas, la mayoría tíos, por cierto, la mayoría señores, que están ejerciendo de guardias de corpos, defendiendo a la señora, temporada 2, pues ya estamos en la temporada 2, a la señora, pero a la señora no la hemos oído abrir la boca, como si fuera un semoviente, o como si fuera menor de edad, y no supiera defenderse. Segunda cosa, lo digo porque, le estoy dando tiempo a Omar, muchísimas gracias Omar por el esfuerzo, porque voy improvisando a veces, para cerrar en alto esta conversación con Vicente, y escuchar un par de frases o tres, para que sin duda vosotros, que a lo mejor en muchos casos no habéis oído la voz de la señora, podáis disfrutarla. Segunda consideración acerca de la mudita, yo la veo futuro en el mundo académico, ¿por qué? Oye, hay gente que a partir de los 40, de los 45, ha obtenido con mucho esfuerzo, mucho sudor, estoy seguro de que ella voluntariosa es, y trabajadora es muchísimo, pues un título universitario, o dos, o un doctorado, o incluso, pues no sé, ha accedido a alguna oposición, de las que tradicionalmente te sacas, con veintitantos años. ¿Por qué tengo yo tanta ley a doña Begoña, y tengo tanta confianza en su futuro, sobre todo en su futuro académico, barrio intelectual? Pues porque estoy recuperando, gracias a la cortesía de Mario Noya, que se lo he cogido de su cuenta personal de Twitter, o de X, pues porque oigo perlas como esta, dentro vídeo de Begoña Gómez, Omar, para que veáis la altura y el nivel de la paisana. Productos ecológicos, o podría apoyarme, por ejemplo, en un proceso que es ODS educativo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedo enseñar a la gente a comer bien. Esta es una perspectiva que cambia totalmente el restaurante, porque tú puedes decir, ¿tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas? ¿O tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar educación, a ver si me sale ahora, mi restaurante lo que hace es generar, educar en comida sana a mis clientes a través de productos ecológicos de proximidad. Esta frase es completamente diferente a simplemente doy comidas. Bueno, se lo he cogido a Mario Noya, evidentemente el vídeo es cortesía de OK Diario, y bueno, hay muchísimas perlas, como Begoña Sostenable, con ese nivel de pit inglés, que bueno, necesita un poco mejorar, señora, sobre todo el acento, y que no le pongan el pronter por delante fonéticamente, por Dios, que la obliguen un poco a hacer el ejercicio. Esta grabación, que la recuperasteis vosotros, Vicente, a mí me parece gloriosa. O sea, ¿cuántas más no habrá como esta que no hayamos visto o no hayamos escuchado? Hay, se puede encontrar, ¿eh? En YouTube, entras en YouTube, por eso Begoña Gómez, encuentras bastantes, algunas referencias, vídeos corporativos, explicaciones del máster, etcétera, etcétera. Esta, desde luego, es gloriosa, pero hay otras, no solo ya por el nivel de inglés, o por decir perspectiva, como ha dicho ahora mismo, sino, claro, a mí, ¿sabes lo que en estas cosas siempre me llama la atención? O sea, el atrevimiento, ¿no? La ignorancia es atrevida, ya lo sabes. Sí. Y entonces, claro, tú dices, a mí me produciría, me produciría pudor. Sí. Me produciría pudor, quiero decir, yo es, imaginemos, yo que sé, que mi mujer llegara presidenta del gobierno y yo voy a vivir a Moncloa con ella y entonces digo, bueno, pues venga, voy a captar fondos. Y que mi mujer dijera, no, eso, y me dijera, bien, pues estupendo, captar fondos públicos, hombre, está un poquito feo eso, ¿no? Pero entonces, que me metiera en ese mundo de la empresa, es todo además el lenguaje este muy de empresa de ahora, ¿eh? Sí. Resiliencia, sostenibilidad, igualdad, igualdad y tal, no sé cuántos, y ya te construyes un discurso para intentar ser algo que no eres. Y entonces a mí me produciría realmente pudor. Pero yo, quiero que hagamos el ejercicio de los que están enfrente, porque los que están enfrente, en general, son todo gente de empresa, gente muy currada, muy trabajada, efectivamente, tú has dicho además, con muchas carreras, con muchos estudios, con mucha preparación, que tienen que aguantar esta, que tienen que aguantar esta misma. Estas majadirías. Porque es la mujer del presidente del gobierno y todos ahí aplaudiendo, y bien, la sostenibilidad, y la resiliencia, y la diversidad, y todas estas cosas para explicar que, oye, que habéis usted y toméis una fabada en un restaurante, y ya está, que son súper sana, y ya está. Pero esto es un poco, a mí me produciría mucho pudor, yo no me metería en una cosa de la que hay hablar de estas cosas sin saber, pero indica nuevamente la mentalidad de la parejita, no digo de ella, ni de él, de la pareja, porque actúan a dos, y ella tiene una enorme influencia sobre él. Muchísimas, son una sociedad limitada, Sánchez Gómez, que no es una colonia, es eso, sociedad, sociedad limitada,